Esa noche cerca de las dos y media, tres de la mañana, empezaron a ladrar muchos perros y nosotros pensando que querían robar salimos a ver y nos damos con, acá en mi casa, en mi caso, dos, dos perros muertos. A la gente de la esquina le mataron un perro y un gato y aparentemente alguien que anda envenenándolos porque la forma que murieron es veneno, seguramente es trinina, porque con la baba, y seguramente es algún vecino o alguien que no quiere los animales y le vino y les hizo daño así. ¿Es la primera vez que pasa esto? Acá sí. ¿Hay muchos perros, hay muchos gatos? Sí, hay muchos animales acá. ¿Han tenido algún conflicto con algún vecino que se haya quejado? Sí, siempre está el vecino que se queja, pero reiteradamente no. O sea, así muy de vez en cuando. ¿En general han sido varios los vecinos que han sufrido este supuesto atentado? ¿Contra los perros, contra los gatos? Al parecer ahora somos solo yo y la familia de la esquina. No sabemos si hay más por acá porque no salí a ver todavía. ¿No han encontrado nada también sospechoso, alguna bolsa, algo? Nada, 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 nada. Solo que murieron los cuatro iguales, los cuatro animales murieron igual. ¿Han llamado a alguien del municipio, alguien para que pueda verificar esto? No, no, no. No, porque esto fue anoche y nos quedamos hasta tarde pensando que tal vez querían robar, pero no. Esa es una mala persona que quiso dañar a los animales nada más. ¿Roban por esta zona o no? Como en todos lados, pero no es tampoco, no es habitual. No es habitual. ¿Van a hacer, o la idea es hacer alguna reunión para poder conocer qué pasa? Porque hay muchos vecinos que siguen teniendo sus mascotas, seguramente están preocupados. Yo tengo 17 animales, perros, tengo muchos gatos también, pero no, obviamente ahora los voy a tener muchísimo más cuidado. No sé qué harán, yo la verdad no. Prefiero dedicarme a cuidarlos antes que estar metiéndome en esas cosas. Imagínate que estar metido. Gracias por ver el video.